Música Música Muy buenas noches a todos Muy buenas noches de Buenos Aires Argentina, América y el mundo Esto es Cris, 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 Cris Bueno, les voy a contar Tuvemos un problema de sonido Si, lo tío Al piso Hubo problemas también, estuvo con una persona que tenemos acá en el programa, que está ahora ahí atrás en este momento, que ahora vamos a hablar de lo que pasó, tuvimos un par cáncer en ese corte, gracias a eso hubo algunos empujones cerca del control, se escucha ¿no? Hubo unos empujones cerca del control con el señor y lamentablemente uno de los cables de la consola que sale al aire se ha desconectado, la gracia no es buena, entonces a raíz de todo eso estuvimos conversando acá con él, tratando de ponerlo de acuerdo y bueno, ahí está de vuelta, y también bueno, le habíamos presentado a Sheila, un aplauso a Sheila, por favor, ya tenemos acá, le habíamos presentado, que va a ser ahora nuestra panelita del plazo. Otra chirusa va, no, tanta chirusa viene acá, déjese joder, le explico a la gente que todo pasó, porque hay gente que quería que nosotros nos peleáramos. No, le conté la parte de la agresión, que no es buena, que estuvimos... Pero explíquese que la joda, porque hay giles que se van a pensar que de verdad... No, explíquese no. Que hay gente que quiere que nosotros nos peleemos, que nos vamos a pelear, pero cuando queramos nosotros, no cuando quieran ustedes. ¿Sí? Sí, que hay muchas envidias, sí, muy bien, hay muchas envidias, hay muchas cosas, y toda la tarde estuvimos... Voy a volver a agradecer, si antes no se escuchó, a la gente que tomó partido por el señor Cris, a la gente que tomó partido por mí. Perdón, ¿qué fue más por mí que por usted? Lo digo, sin humildad, ¿no? Ahí, ahí es cuando... No soy humildad, igual soy humildad. No, 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 pero hasta mi hermano lo defendió de los giles. Él es el hermano, señor, un beso, Claudio Saratino, me defendió a mí. Pero hasta mi hermano lo defendió. Por algo su hermano me defendió, querido. Nada, porque yo me... yo me... bueno. Pero les agradezco, porque se ven que nos escuchan, que nos ven y que nos quieren. Vuelvo a decirles para los que no nos quieren, que sabemos que hay muchos. Algunos los conocemos, a otros no. ¿Cómo? 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 ¿Ya? Te voy a tener risa acá. Es terrible esto. No, por lo menos ven, trajimos una chirusa que se ríe. La son de la... Mi bebé por lo menos se ríe. Mi bebé no me despierta. ¡Para, para, para! ¡La sonrisa, Sheila! ¡Tira, verá! ¡Oh, está enamorada, Sheila! La que se enamoraron o se mandaron a mudar. Después vinieron muertas. La voy a saludar. ¡Hola, Sheila! ¡Qué pasa! ¡Ponga, ve! Acá le voy a comer el micrófono. ¿Qué dice que está así? ¡Hola, Sheila! ¡Muy bien! No le importa cómo me va a mí. ¡Sí, me importa! Usted no se meta. En mi vida yo no le cuento. ¿Cómo que no? Pero yo, yo soy muy buena pregunta. Bueno, le voy a contar un secreto. Me hace un secreto, perdón. Los cantantes, modelos, tienen una carrera. ¿Usted no le puede faltar el respeto así? ¡Eso es verdad! ¡Qué es lo que se piensa! ¡Qué es lo que se piensa! ¡Qué es lo que se piensa! ¡Ven acá! ¡Cantan, bailan! Ni cantan, ni bailan, no hacen nada. No saben preparar ni la leche pa' el pibe. ¿Qué te pensás? ¿Que porque tenés plata y de la arbuquerada? ¡No, no, no! ¡Vamos a contar a la gente que quiero que la gente se ponga contesta! El viernes, petejamos tres cosas. Que ahora se las vamos a mostrar, no le vamos a decir. Y le voy a decir algo. Yo fui y cargué la sube para viajar en sube porque él... ¿Para viajar en sube o para viajar en colectivo? En sube, en colectivo con la sube. Tiene razón. Cuando tiene razón, el infeliz tiene razón. ¡Hola, hola! Y agresividad, los chicos miran del otro lado y empiezan a hacer así pa' pegar, se da cuenta. Bueno, pero vos cortaste el sonido. La sube para viajar en colectivo. Pero el señor me dijo, olvídate, Franco, vamos a festejar tu cumpleaños. Ni de casualidad vas a usar la sube. O sea, no viajamos ni en colectivo, ni en subterráneo, ni en barco, ni en tren, ni en monopatín. ¿En qué viajamos? ¿En qué votaron, chicos? No se me lo acuerdo. Por eso vamos a pedir que pongan al aire en qué viajamos. Está al aire para ponerlo. Está al aire para ponerlo, tenemos sonido, lo tenemos. Vamos a poner al aire a ver lo que pasa. Vamos a pasar al aire. Viajamos en unos cochecitos tipo de Littalcán que me prestó mi amigo Mario. 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 Un fenómeno mundial. ¿Quién es Mario? Decilo. Mario, ahora le voy a decir quién es Mario. ¿Vos lo conocés a Mario? ¿Verdad, Sheila? ¿Verdad, Mario? ¿Verdad, Mario? ¿Verdad, Mario? No, 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 Mario. Mario tiene, fui a seguir. Ahí está, mirá. ¿Verdad? Ahí, mirá la pantalla, mirá. Mira, ahí lo tiene. Eso lo tiene Mario. Un fenómeno mundial. Ustedes sí se estuvieron bien, ¿eh? Y no me llevaron, no me invitaron. No, no digas eso. Pero mirá vos, mirá vos, no vino. No, no es tira. Yo sé que estaba enfermo, si no yo encantado hubiese ido. Vamos a ver qué es lo que pasó. Dale, muéstele, muéstele. Por la nota del señor Franco Zalatino y Cris, que soy yo, obviamente. Y no hay otro, el único. Bueno, la gente está hablando de Cris, ¿eh? Vamos por el cartel, mire. Querido, vamos con la nota, por favor, sí, que hicimos en Opium día sábado. Gracias a Gastón Tonkinson por habernos recibido. ¡Venómeno, Gastón! Nos pasamos bárbaros, espectacular. Hemos estado tomando algo, mucha gente, muchos invitados. Estuvo el señor... Cuatro de Copacahuete también, que me lloró, los saludaban. Venían y me saludaban y no sabían quién era yo. Estuvo el señor Cacho Rubio, señor Patón Basile con su mujer. ¿Fue Cachito Rubio? Sí, señora. ¿Cómo Cachito Rubio? Señor Cacho Rubio. ¿Cómo Cachito Rubio? ¿Se da cuenta que es una chinusa recién empezó a Cachito Rubio? No, 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 no. Mirá a esta piba, suave, dejáme de joder. Estuvo también el señor Patón Basile, Ana Touche. Estuvo Margarida, Trevo, Juan Tánato, que está ahí en RPP. Juan Tánato, Juan Tánato. Una, Ana, tuvo la hija también de Anita Touche. Bien. Ahora la pasamos bomba. Está por ahí la nota que hicimos en la entrevista, no sé qué le vamos a llamar. No. Fue lo que sea que estuvo. Adelante, por favor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá me estés por encontrar con el señor Franco Zaratino en su cumpleaños. Estamos festejando ya cuatro meses del programa. A ver, él está bajando el señor ya. A ver. ¡Sí! ¡Qué va a ser! ¿Cómo le va? ¡Qué alegría verlo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Todo bien? Acá el Opium. ¿A qué vinimos, Opium? Vinimos al cumpleaños suyo, a festejar cuatro meses del programa. Cuatro meses del programa. ¿Y en qué vinimos? ¿En colectivo? ¡No! Vinimos en la limusina de quién? De Mario. De Mario. De Mario. De tres finales. No vivimos, la verdad. ¡Impresionante! Una tensión. Vinimos tomando champán. Vinimos tomando lo que queríamos. Mario. Espónsor oficial. De Chris TV. De Chris TV. Muy bien. Venimos a pasarla bien y venimos, aparte estamos inaugurando algo. Sí, señor. Cuéntele usted que inauguramos, que vamos a hacernos cargo de Rebelde TV. Muy bien. Eso es una primicia del señor Franco Saratino para toda la gente que mira Chris TV todos los martes de 21 a 30 horas. Pasó la ambulancia porque se infartó uno cuando escuchó eso. Ahora, ¿le gusta Opium o no le gusta? Sí, me gusta. ¡No me gusta! ¡Le gusta! ¡Le gusta! ¡Le gusta! ¡Me gustó! Estamos hoy con la presencia del Patón Basile, con la presencia de Ana Touche, tenemos la presencia de Marina Trebo. Bueno, como lo dijimos antes, vino el señor de Mario Limusinas, que nos ha traído hasta acá. Todo el mundo. Estamos esperando la llegada de Cacho Rubio en cualquier momento, que ahora ya debe estar por llegar. Lo tenemos allá, Chandy de Paol. Chandy de Paol, impresionante. Vimos con el señor Cristian Parcilla. Lo tenemos, lo tenemos como él que se llama, este muchacho ese de México. ¿Cómo se llama? Ese melenudo que canta, ese que dice, si no te hubieras ido, sería tan feliz. Lo tenemos ahí. Venga, 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 por favor, míralo. ¡Desiguales! ¡Puta, gracias! Ahí está, vamos a un gustazo. ¡Cámonos le vas! ¡Fuera de los mundiales! ¡Cámonos le vas, chiles! ¡Yo bien! ¡Cámonos le vas, chiles! 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 ¡No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta! ¡No vamos a pasar espectacular en la noche de Opium! Gracias a Gastón Tomkinson, que está por ahí por la puerta, Gastón, que la verdad que nos va a dar una atención hermosa en la noche de hoy. ¡Eso es lo que se cree usted! ¡Para, usted me preguntó si me gustaba Opium! ¡Sí, Opium me gusta, porque lindo! Pero ya, espérense, escúcheme, viene este, no sabe ni cómo se llama Alquimita, ¿con qué se imita? ¡No, déjame, chijoder! ¡No me gusta! ¡Este es verdadero! ¡No, qué va a ser verdadero! El martes lo espero en el programa, lo vamos a desafiarnos, a ver si es el martes del programa. A ver, ¿qué tal lo trataron los choferes de acá, del señor Mario de Cucina? ¡Mira el chofer allá! ¿Qué tal lo trató el chofer? El que no ha llegado, de México, bueno, de México, mucho gusto. ¡Eh! ¡En este! ¡No, déjate, joder, jota! ¡No, no, no! ¡Espectacular! La nota que hicimos con Franco Zalatino, la verdad, un aplauso, por favor. Sinceramente, la pasamos bárbaro, estuvimos muy contentos, creo que el señor también estuvo contento, creo. Contentísimo, pero no implica que hoy venga acá, igual que el martes pasado, que ya ha hecho bastantes concesiones, así que hoy vamos de nuevo, vamos a actuar bien esto acá, no me gusta nada. Perdón, un saludo también, estuvo ese Dios que ha hecho Leiva, un saludo grande. Mañana tenemos cachofés. Bueno, un día de mañana, mañana hay cachofés, ¿eh? Hay cachofés, no se lo pierdan, ¿sí? La noche del sombrero, querido. La noche del sombrero. Chicas muy bonitas, el desfile erótico más lindo del país, la verdad que la vamos a pasar espectacular. Bueno, estuvo Nanu Goya, que también va a estar en el cacho, que no desfila, pero siempre va. Nanu, sí, sí, tú mismo le dije. Nanu siempre va. Estuvo a la morocha Pistera también, una amigaza. El Papa le va a gustar esto. El Papa hablando ahora van a ir locuras, porque el Papa vio que habló que no hay que tener más celibato, que no es dogma de fe. ¿Cómo? No, no es más dogma de fe el celibato. Si le preguntaron a uno, le dijeron, Papa, ¿qué opina de locura que se casan? Y si se quiere, claro, que está ahí, qué bárbaro. Escuchame, pará. Bueno, ¿sabes lo que me pregunta? Una chica va y se va a confesar. Pará, estás abriendo el Papa. Ah, bueno. ¡El desfile erótico de Cacho Fe! ¡Ey, la chica dice! ¡Cacho, espectacular! Están hermosas las chicas, mirá, viste el flyer. Están hermosas. Ahora una chica se va a confesar. Una chica de Cacho Fe se va a confesar. ¿La chica de Cacho Fe se va a confesar? Sí, se va a confesar y le dice, padre, me vengo a confesar. Dice, dime hija mía, ¿cuál es tu pecado? Dice, ¿sabe lo que pasa, padre? Me he dado cuenta que yo estoy enamorada de usted. Estoy enamorada de usted, padre. Es pecado, me salvaré. Y el cura dijo, sí, te salvás porque en cinco minutos tengo misa, si no te parto al medio. ¡Oh, no! ¡Un degenerado, querido! Sí, pero los curas pueden, antes no podían. ¿Cómo pueden? Como el marica que lo vio un cura y dijo, padre, pura bragueta. ¡No, no! Esto va ahí con la sotana, el cura. Todo lo degenerado, querido. ¡Estás, es uno chancho! ¿Cómo lo? Mirá la cara de Sheila, mirá la cara que tiene. Estoy... ¿Estás esperando? Está esperando a que llegue el domingo, pero confesás, se me parece Sheila. Es verdad que locura tienen todas. Voy a hablar un poquito con Sheila. ¡Vale, salimos de acá! Bueno, dale con Sheila. Sheila, contanos un poco. ¿Me permite? Acaba de llegar un mensaje de Ángela de Varela, que fue la que nos... ¿Eh? Lo del sonido. ¡Uh, mi mamá! Gracias, Ángela de Varela. Gracias a vos que estaba. Si no, no nos avivábamos acá. ¡Contanos, Sheila! ¿Qué sentido estar acá en el piso con nosotros? Acá en el estudio. La verdad es un placer. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Chris. Ah, bueno, porque vos me dijiste... Yo te estás... Viste que estás de mi lado, boludo. Ya está, ya te la compré yo. Eh, bueno, no sé qué puedo contarles. No, contanos un poco. De uno a diez, ¿sabes? Es que yo venía con un montón de cosas para contar y la verdad me olvidé todo. Viste lo que ves acá cuando estás acá en el piso? No se puede creer. Lo que aquí sé es que, bueno, le mando saludos a la gente, los televidentes. Para mandar saludos vienen todos los giles acá. Dejete joder. A los que miran, no, Chris, te ve. Y bueno, ahora estoy yo. Acá lo que te puedo asegurar es que te vas a divertir. Y bueno, esa es la idea. Que es la idea siempre. Y que la gente se sienta respetada. Tanto como llegó ella acá al estudio, la respetamos como a todas las señoritas que están acá en el programa, ¿sí? Ahora, después... Lea esto, lea esto. Fíjese, perdón, Johnny. A ver, no, 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 no. Vaya que laburo un poco. Sí, que laburo un poco. Johnny, la verdad, usted me asombra. Mire quién está acá y mire lo que dice Johnny. A ver qué dice Johnny, a ver. Es la primera vez. Que lo veo bien vestido. Soy Johnny Varela. Johnny, Varela, mire, mire aquí acá y usted se fija cómo estoy vestido yo. Un té, sí, que no me gusta, yo, déjese el joder. Pero, perdón, ¿fue para vos, Franco, que te vio bien vestido? ¿O lo dijo para mi mamá? Para mí, ¿eh? Me siento yo ridículo siempre. Dejese, chan a pelot. También estoy arrugado. Qué amable que... Déjese el joder. La verdad es siempre un voluncario, la verdad es terrible. La verdad, Johnny, te esperábamos en la fiesta que tuvimos. Sí, no sé que no pude ir, porque la verdad estuve un poco enferma, la verdad se me complicó. ¡Pone Sheila! ¡Estuvo enferma! Mirá allá en la cara de los chicos, dice. Mirá, Sheila estuvo enferma. Viste, no hace trampista a la cámara. Dice, estuvo enferma. Dice, pone Sheila. Pero si no, sí, hubiese ido y seguramente hubiese estado ahí con usted. Te hubieras pasado gárbaro. Sí, seguro. Igual va a haber más oportunidades y que la pases bien con nosotros, eso seguro. Sí, por supuesto. Hoy lo tenemos al señor allá, mirá, Aquiles Solís. Mirá, ¿qué te parece, Aquiles? El señor Marco Antonio Solís. Sí, es el doble, pero para mí el doble es de quién. El Marco Antonio Solís. Pero bueno, yo te digo, la verdad, me parece el original, te digo. A la gente va en la calle y le dice, Marco Antonio, vení, te saco de venir, firme un autógrafo, una fotógrafa. Sí, a la mujer le dicen Cleopatra, Cleopatra. Le dicen Marco Antonio, a la mujer le dicen Cleopatra. Ríjense, jodé. Para mí, para mí. Claro, no sé bien, porque no saben de historia esto. No saben de historia, Marco Antonio es Cleopatra. Pero para mí que la mujer, ya es la verdadera mujer, Marco Antonio Solís. Díjese, jodé. Pregúntale, pregúntale, y para la regalada vamos a entrevistar. Pregúntale cuánto año hace que está casado. Por eso te lo digo. Sí, venga, ahí vamos a presentarlo, vamos a acá. A él no, a la mujer otra. A la mujer, vamos a la mujer. A la señora Cleopatra. A la mujer, venga, venga, venga. A la mujer, 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 a la mujer. ¿Quién es Solís? Adelante, ¿cómo le va? De espada no, de gris. ¿Vos tiene gris a todo? No, no, pues te saludó. ¿Cómo le va, señora? Mucho gusto. ¿Usted es la señora de Solís? Vea, vea, vea. Esa es la señora. Es la amada acá, dice Solís. Acá tenemos una duda. ¿Le gusta ir a la señora cuánto año hace que está casada? una pregunta que no no corresponda señor hace cuantos años está usted casada hay que aguantar dos años si tengo uno 18 años de casar y tiene un hijo 18 el pibes a mí porque se casaron porque el pibes le dijo mamá papá cacense los vecinos chimentan pulero ahora a mí es la mujer de marco antonio solí dijo la verdad que lo pasamos muy gracias cambió el tema estamos hablando del tema cómo es el tema del casamiento nos quedó claro nos quedó claro 12 años de casamiento y tiene un hijo de 18 primero hicimos al bebé y después nos casamos la probaron si salía malo nos casamos mirá lo que sacamos el bebé mi papá y mi mamá siguieron mirá lo que sacaron perdón el bebé de 18 ya el bebé de 18 habrá salido cantante por eso lo reconocieron y se casaron claro lo quería el cantante lo quería el cantante es por eso querido si le dijo el doctor cuando le dijo venga aquí le si mire salió todo bien pero a su hijo le tuvimos que poner oxígeno y yo le quería poner Pedrito que bárbaro se llama Pedro Oxígeno Solí el pibe no pero lo hacemos pasar por el vino para cantar antes que se nos rompa de vuelta el sonido no vamos a cantar ahora el cantante ahora y para encerrando el bloque es verdad no el programa no hoy vamos a las 12 de la noche vamos a las 12 mirá la cara de carino y dice váyanse a la de vos carina ahora nos vamos después con la luz pagada lo hacemos ah ya está un poco le quería decir algo allí no me interrumpa que te ponga nooo no por favor Sheila después en un ratito yo te voy a presentar con que nos podemos vengar cuando nos hace algo dale me parece y cuando te hace yo voy a la bebé que lo hago lo único que haces es esto haces hacia Daniel y Daniel ya sabe lo que tiene que poner pero todavía no si está perdón si presta atención Daniel está en otra cosa está en otra cosa pero no después nos vamos a agarrar lo que voy a mostrar de que forma nos vengamos cuando él nos hace algo mirá la cara sufre sufre bueno chicos lo vamos a presentar a él así canta si él es el marido de la señora Miriam que la tenemos acá ese es el único mérito que tiene de verdad porque es una señora hermosa y le voy a decir algo no tiene mejor gusto él que la señora porque miren que mujer hermosa que eligió y la señora miren lo que se trae pero me decían ese chapulí corrado eso se llama el señor no 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 ese señor es un cantante acá profesional no hay que se joder me lo presento a él ese señor Aquiles Obrís un aplauso por favor hola Aquiles cómo están todo bien acá acá tenés el micrófono para bueno no me digan esos de los tantos que no ponen el micrófono no no se lo tienen y se lo dieron ahí y se lo dieron apagado la verdad fue un propósito seguro eso eh fue un propósito cómo estás Aquiles bueno un gusto de estar aquí por primera vez en este bonito programa gracias a este hermoso país gracias a la producción a Franco que va a ser bueno mi próximo productor del próximo disco jajaja 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 ¡ estás en el horno! es que Hashelo en el horro estas en el horno mas estas en el horno hermano por dónde más va a estar viajando y después también vamos a estar por bolivia paraguay una gira latinoamérica vamos a hacer toda argentina al sur norte por todos lados la gente lo confunde la calle yo le voy a decir algo una vez estuvo en méxico estuvo en méxico le sacaron una foto y el fotógrafo un paparazzi profesional no sabía quién era marco antonio solí y quién era aquile solí en méxico donde nació ese muchacho de verdad no sabían quién era pero el segundo el señor giró anduvo girando por méxico, hondura, ecuador, paraguay, bolivia lo dijo él lo teníamos que decir nosotros pero igual yo lo digo porque no tenía que decirlo hace show, anima fiestas, casamiento, parmieta, velorio, todo, hermano, lo que no me gusta lo que no me gusta sino que apenas entró vino no nos saludó a nosotros saludó a la cama y respeta a la chacía y yo hice la chacía y yo hice la chacía y yo hice la chacía pero no me quiero dormir más acá no me voy, me voy acá déjeme probar, se lo va a cantar y yo le quedé sentado, mire, no le falta respeto a los invitados no quiero que le falte respeto a los invitados pero no, el señor no vien a que no deja que le preguntemos Yo sé que Franco es un gran amigo Yo no soy amigo, mire, yo soy amigo de cualquier Yo lo quiero mucho igual Vení, vení, vení No, déjame emplomar Dice que no quiere usted a este señor, es un maleducado ¿No viene las cosas que le dice? No, pero es cariñosamente No, le juro que no Perdón, perdón Jaira, ¿no te parece que se lo dijo cariñosamente? Yo pregunto, ¿será este Franco que está acá? No, no sé, está te poniendo Yo le voy a decir algo acá, hay alguien Es verdad, Jony se da con una hierba media jodida Léale lo que dijo Jony ¿Quién? Cada día avanzan, invitaron a Jesús ¡Wow! No Es Marcio Antonio Solís, chicos El doble A ver, ¿quiere hacerle alguna pregunta acá que lo vio usted también? Suena bien fascinada que lo miraba a ella Sí, la verdad, me gusta su voz ¿Me gusta? El medio principal ¿Pero el principal de la vida? ¿Lo escuchó cantar? ¿Ya no? No, no lo escuché, pero estoy ansiosa por escucharlo Tiene mucha ansiedad acá la señorita Eso es bueno, es un buen síntoma de la mujer De tener ansiedad, pues Ojo con lo que dice la mujer No, no, por eso está incluido también No, no, no Incluyala porque sabe que el casa cobra, ¿eh? No va a ser la excepción Somos, somos, este Nosotros somos auténticos Como, como Como machotes No, no ¡Va, ya le voy a la mierda! ¡Aquí machote! ¡Aquí machote! ¡Aquí machote! ¡Aquí machote! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa de este tipo! ¡Cante, que cante! ¿De qué le vas a cantar? Demóstrale vos ¿Quién sos? Yo sé que está muy enamorado, Panko Está ansioso porque se casa la semana que viene ¿Con quién se casa? ¿Con usted? No, no, no Usted tiene mujer Y ya pues, este Por eso le quiero dedicar esta bonita canción que dice así Maestro, ¿cómo se llama? El tema Si no te hubieras ido ¡Ay, si no te hubieras ido! ¡Adelante! Mucho cariño para todo lo televidente Y bueno, para... ¡Lo presento! ¡Adelante! Acá, aquí le sonís Si no te hubieras ido ¡A ver los palmitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esa! Ahí ya tenemos un poquito de... ¡Vale, ven para acá! ¡Vale, ven para acá! ¡Ahí está! ¡Ven, guilón! Bonita música, ¿cierto? ¡No! Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Me despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no mientas Por lo tan diferente Me haces falta El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Que vivir sin ti Tu preso en la espera De verte llegar Embrío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Era tan diferente Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Sin que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Espectacular Un aplauso grande Acá aquí les salí La verdad muy bueno aquí les Felicitos La verdad Muy lindo tema aparte Muchas gracias Muchas gracias Vaya muy bonita su señora La verdad muy sonriente Está allá Gracias a lo que vino con la señora Así es porque no canta Hay que ser joder Cris Chicos Escúcheme Vamos a ir a un bloque A un bloque no A un corte Cris Hay que pinchar la pelota Un bloque Un corte Es exactamente lo mismo Seis meses del programa Hay que ser joder Cris Porque ustedes se adoran De canales Para ahí no se tiene Por qué venir a agrandar acá Así que Yo le dije Que no lo sé De ningún canal Si no no me puedo Comparar Ni la TV guía No vienes Abaje Acá todos saben No hay que ser ¿Qué le parece Si tomas en el corte? ¿Eh? ¿Vos qué querés? Quiero hablar Quiero hablar Quiero hablar Si estamos desgando ¿No mandás corte vos, Sheila? ¿Dejáselo allá Toda la gente que te está mirando? ¿Ahí? Mandás cortecito, claro Mandás corte para Cris TV A los televidentes Nos vamos a una breve pausa Y ya volvemos con mucho más Cris TV ¿Lo dijo Sheila? Adelante, corte Andá, te gris Que sigues la pila Precios cuidados Creció Este programa creado Para cuidar el bolsillo De cada argentino Asegurar condiciones De competitividad En la economía Y lograr Que cada consumidor Ejerza su derecho De elegir informado Se federaliza Y amplía Se agregan productos Y rubros nuevos Se incorporan Nuevas marcas Más variedades Y más comercios Además Se suman Mayoristas Y distribuidores Facilitando que se agreguen Supermercados chinos Y almacenes También Se incorporan Opciones para celíacos Porque queremos Que este programa Sea realmente Para todos los argentinos Más precios cuidados Más marcas líderes Más opciones de productos Para vos Consulta el listado De productos En www.precioscuidado.gov.ar Información y reclamos 0800-666-1518 ¡Suscríbete al canal! Con un crecimiento del turismo Inédito En la República Argentina Hemos incorporado A millones de argentinos Que nunca habían Tenido vacaciones Que no conocían Su país Y que lo pueden Conocer también Porque ¿saben qué? Ahora tenemos Una aerolínea De bandera Que ha aumentado Sus frecuencias Y que conecta Absolutamente A todas las provincias Argentinas Aplausos 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 4249-7193 Franco El número de línea De tu celular 011-155-418-8343 Y acabo de recibir Un mensaje De uno de los empresarios De la moda argentina Más importante Del país ¿Quién? El señor Julio Ullua Julio Ullua Julio Ullua Estuvo el viernes En el cum Impresionante A ver ¿Qué nos dice Julio Ullua En el mensaje No Si usted quiere Yo se lo digo Pero ¿Conviene que lo diga? Yo le voy a decir Mire, la verdad Yo creo que Dicen Señores De todo corazón Le digo No hay programa Ni en la televisión De aire Que me haga reír tanto Pero perdón Me estoy Sé Un poquito suspensivo De risa Son Un fenómeno Los felicito De verdad Y cuando quieran Pasen por el negocio Que yo les auspicio El programa O por lo menos Los visto a ustedes Julio Le tomo la palabra Julio En el próximo programa Muchas gracias Julio La verdad Me alegro mucho Que nos vean Los programas Estamos ¿Qué pasó allá? ¿Qué gritan? ¿Qué no pasa? No sé Usted no está Para vestirse En el negocio Usted no está Para vestirse En Lord Lord Se llama Negocio En San Antonio De Padua No 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 La pilcha La pilcha Que trae De Italia Ese muchacho No se puede creer Espectacular A nosotros No va a vestir Con la ropa Que debe comprar En la salada Pero Para nosotros Pero No se acabe Para vestirse En la salada No pagan En euros Venden euros En el barón Mucho más lindo Seríamos gemelos Pero no parece Te digo La verdad Un tipo Fachero Tenemos un llamado Tenemos un llamado Tenemos un llamado Es parecido a Horacio Kavak Pero No Pero No conocía a nadie Piva ¿Dónde viví? Tenemos un llamado al aire Chris Para usted Ojo A ver quién es Porque Vos sabés Vos sabés Vos sabés Por la madrugada Ese que tenemos Es para usted A ver ¿Quién es Que está al aire En este momento Por favor A ver Adelante Hola ¿Sí? ¿Quién habla Del otro lado? Hola Hola ¿Sí? ¿Quién habla Del otro lado? Javier Reyes Javier Reyes ¿Cómo estás querido? ¡Sacame el aire A ese botón! ¿Con qué Dejé el aire? ¡No se amale! ¿Por qué? Yo le cuento Lo que hizo Vino acá A cantar con nosotros Y se hizo A cantar en el programa Anterior al nuestro ¡No sabía! ¡No se amale! 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 ¡Ya bien sábado! Yo le voy a hacer la pregunta ¿Es Javier Reyes Del que yo conozco Cantante? ¡Sí, conozco! ¡Ay! ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? ¡Ah! Bien, bien, bien Mirándolo por internet Y un saludo grande A Aquile Un gran amigo ¡Un saludo grande a Aquile! ¡Muy bien! ¡Contanos! ¿Usted lo conoce Aquile? Sí, me dice que no Boludo Mirá, mírenlo Dicen que no Aquile Dicen que no lo conoce Aquile Pero yo digo que sí Simulá la cámara, querido Estamos en televisión Escuchame ¿Cómo estás Javier? Contame dónde estás ahora En este momento Yo estoy en Wink Renacó, Córdoba En este momento No, ya va de Córdoba Un saludo muy grande A la gente de Córdoba Mandar ahí un beso A la gente de Córdoba Sí, que es bien mío Hablamos No, no De tu amigo no A la gente de Córdoba A la gente de Córdoba A la gente de Córdoba A la gente de esta chirusa De la aire Porque me pongo loco Te voy a aprovechar Cuando la gente de Córdoba Venís y le decís Un beso a la gente de Córdoba ¿Ves? Y la gente De los chicos Quieren un beso sexy Para la cámara Claro A ver Un beso sexy Para los chicos cordobeses Pero no calienta ni un beso Ese beso Sheila Ese beso no calienta Ni un beso No, no, no Un beso sensual Sheila Muy bonita Porque es hermosa Tiene una sonrisa sensacional Es hermosa De verdad Se lo juro Un beso sexy No le puedo enseñar Yo con esta cara Un beso sexy Y la de lo que me tiró esa mina Un beso sexy Para la cámara de Sheila Pasa ¿Viste? Muy bien Ahí está Parece el pollo sobrero Escuchame Javier ¿Qué te pareció El beso sexy De Sheila Para la gente de Córdoba? ¿Estás ahí? ¿Se fue? Chau Chau Javier Chao Gracias a Dios Que te pudiste Espera ¿Qué es el motor? La poña no quiere ¿Está Javier? ¿Está Javier ahí? Sí ¿Qué te pareció El beso sexy De Sheila A la cámara? No, no Te dejaste de acá Sí, sí Lo sabemos Lo sabemos Dejate con ella ¿Qué les pareció El beso de la chica? Les preguntamos ¿Qué les va a poner nerviosos? Dime Es buena De risa No puedo parar No va a irme para la Contame De ahí De nuestro lado Javier ¿Qué te pareció Lo eso sexy De Sheila A la cámara Querido? Ah, muy bien Muy bien Dentro de 15 días De andar por allá Así que bueno ¡Pero tú te pones! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Léjese papá! La verdad Reyes Ustedes La verdad Mire, míreme Reyes Ustedes están mirando Reyes Me mira Vea la repetición Vea la repetición Lo estoy mirando Dígame Claudio Enfóqueme ¿Me puede hacer un primer plano Bien cerquita? No le pongas la música ¿Eh? Pongame la música Por favor ¿El pipipín? Sí No, no Acá Acá Bien Lo quiero cerquita Psicosis Psicosis Por favor Psicosis Javier Ahí está Usted es un 4 de copa al cahuete Llamó para saludar Y bambea que viene Dentro de 15 días Se nos cae la audiencia Si se entera que viene usted No Venga en secreto Le juro Sheila que sí No, no Cuatro de copa al cahuete No Que canta A Sheila le gusta Bueno Lo vamos a dejar venir por Sheila Nada más No, si es mi amigo Por eso pregunté Si bueno Que sea su amigo No implica que canta bien No, no Canta bien Es un 4 de copa al cahuete Ya que lo escuchamos Cantar todos los programas Nosotros en ese colegio Terrible 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 Querido Muy fuerte Ya me hiciste olvidar Todo que tenemos Mirá Comí Mirá Mirá Tengo espalda Fue terrible Se viene Ahora viene todo Acá Para auspiciarse Con nosotros Escuchame Para Le quería preguntar Algo importante A Sheila Porque creo que Esa pregunta Nadie se la hizo Quiero saber De Virgen Voy a parar A ver si me enfoco En plano Por fuera De la cámara Quiero saber ¿Qué significa La vinchita de Sheila? Porque yo no veo A las chicas Normalmente usan vinchitas Una vinchita muy bonito Trenzadita Y de vez en cuando Parezco con cositas raras Esa cosita rara Pero eso si Soy muy femenina Por supuesto Muy femenina Es lo principal Perdón Porque quiero que la tomen Tiene acá Unas pelotitas Que cuelan De Que ese es un chalequito Es un pompón Es muy dulce Es muy dulce Es como una Como una arena chiquitita Una beboza Es una bebé de verdad Es nuestra bebé de verdad Y esto va para cualquiera Es lo único Es lo único Que le dice Chiru ya soy yo Ojo con lo que dicen De la mocosa Pues mató cualquiera Y es una mocosa Tiene 23 añitos Sí, sí Pero no veo la edad Tampoco es para que veas la edad Contame un poco de tu Pero si yo tuviera 23 años Sabes como muestro los documentos Algo importante Algo importante ¿Cómo te llamas tu nene? Mi nene se llama Tobias Luis Le mando un beso grande A mi nevita A mi angelito Contanos ¿Qué edad tiene Tobias? Cinco añitos Cinco años Yo te digo Mi nene Y hace un año que se casó Otra más Que anda a cabir con Cuantos años Que se joder Ay, yo te poco Franco, pará Te estoy hablando De algo importante Mi nene tiene dos años Y sabés que en mi casa Dice no me gusta Como dice este tipo Que está acá Es increíble No, no, este tipo Porque ahora Ya no lo consiguieron nada Después de todo lo que pasó hoy Pero Tu nene de cinco años Acostumbrate Que se va a empezar a decir En tu casa No me gusta Y te lo vas a tener que bancar Vas a sentir la presencia De Franco Salatino En tu hogar todos los días Si ve este programa Así que anda y decirle algo A la cámara A Tobías Que tiene cinco añitos Acuérdate Cinco añitos querido Si, si Algo lindo Deciré para el hijo Acá de Sheila Estoy acá Claudio Estoy bien No te ve No, toma media franco Ahí está Mirá Tobías Mirá Voy a decirte algo Escucha la música Tobías Tenés la obligación De hacer lío Sos chiquito Podés hacer mucho lío Y es más Tobías Te lo juro Papá Noel viene igual Hace lío Papá Noel viene igual No Te lo juro A mí no me falló nunca Tengo 56 años Y no me falló nunca Y mirá que yo hacía lío Tobías Hace lío Hay que ver qué clase de lío Ah Tobí Que encima sigue hablando Es tu mamá No es carnienta No Si no te gusta la comida Decile No me gusta Y no comas Tobías Ahí está Tu mamá sigue hablando Listo Hasta acá llegamos Tobí por hoy La semana que viene Hablamos más Y me voy a sentar acá Con mi compañera de baile Nos esperamos a Tobías acá Nos esperamos que venga Tobías a visitar Sí, trágalo Va a venir a visitar Bailen Nos esperamos a Tobías Ya con mi compañera de baile Que estuvimos bailando La semana pasada ¿Cómo se llama la señorita acá? Milagros Milagros ¿Cómo estás milagros? Vos Sé que estás en la radio ¿No es verdad mi amor? Sí Habla despacito ella Fenómeno Mirá mi amor Acá el señor Franco Zanatino Mirá Es la cara que puso ¿Te gusta Franco Zanatino? No No le gusta No le gusta No se gane el cariño de los chicos ¿Bien? Usted dígale así No me gusta Lo que tiene que decir Es la frase nuestra No me gusta No me gusta No No Un aplauso A Bilal Lo sacaba por favor Milagros Muy bien No me gusta Bueno chicos Escúchenme Vamos a ir a un cortecito Y después vamos a ir cerrando El programa acá Con el señor Aquiles ¿Qué le sonís de vuelta? ¿Le parece? Sí Nos llevamos la cosa ¿Tiene algo más para decir? Yo sí Yo sí tengo algo para decir Gracias por el viernes Gracias por el viernes Yo tengo algo más para decir Antes de cerrar el bloque Jaila Yo te dije a vos Que teníamos una venganza Acá en el programa Sí Vale No te vas a salvar No te vas a salvar No te salvaste No te salvaste Dani Tenemos la venganza Que tengo yo siempre Para Franco Zanatino Cuando te dices algo malo Le tiene que poner esto Y vos levanta el dedo así Y se produce lo que van a poner allá No encuentra Sí lo va a encontrar Sí lo va a encontrar No lo encuentro Me quedo acá a dormir Hasta que lo encuentre Si está ahí Está ahí No, no lo encuentro Vájate al corte Venga adentro No, no, no 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 Listo, listo Esa es la duda Te joda Ya sabes Le decís Levanta la mano Y le decís Toma Esto es para vos No te jodes más Bueno, tú se levantas Ahí está De vuelta Ahí está Otra de vuelta Verá Y así nos vamos al corte Y no te vayas Y tenemos el último bloque De Chris, 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 Chris TV Y no te vayas Pero quiero detenerme Especialmente en educación Uno de nuestros ejes fundamentales Sobre todo porque como lo hemos dicho La mayoría de los que estamos aquí Somos hijos de la escuela pública y gratuita Y muchos también de la universidad nacional Pública y gratuita Por eso tenemos una gran deuda Con nuestro país En materia de educación Nunca en la historia argentina Se ha invertido Lo que se ha invertido Durante este periodo En materia educativa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos, seguimos los últimos bloques. Bueno, la verdad la estamos pasando bárbaro. Tuvimos un hermoso programa. Contamos todo lo que pasó en el cumpleaños de Franco Zaratino. Lo tenemos allá, el señor Juan Tánato que nos está visitando. Hay ya un amigo de Jaina. ¿Cómo se llama tu amigo Jaina? Sí, eh... ¡Me vivo, no, 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 no! ¡Esto es terrible! No, no, no. No, mentira, es Maxi de la banda de Exoros. Que van a estar, dejadme de paso comentar. No, de paso comentario. Que van a estar el 7 de ahora de junio en Lunatico, en Quilmes. A las 21 horas, no se lo pierdan. Una de las mejores bandas. Y bueno. Bueno, en cualquier momento están tocando acá con nosotros. Cuando quiera lo pueden invitar. Yo ya lo invité. Le dije que cuando quiera no vengan. Ya, ya sabía. Bueno, nosotros... Ya, enfocame a lo Juan. Ahí lo van a enfocar en cámara, el señor Maxi. Adelante, mirá. Muy bien. Chicos, quería que vos, Franco, tuvimos... Lo voy a decir, primero voy a sintetizar un poco qué es lo que pasó. Hace unos meses atrás, tuvimos acá en el programa, que es muy importante todo esto. Hubo una visita de una personalidad, de un celebrity, que es el señor Gonzalo Patón Basile. El señor se fue a Italia, a un ucraniano, y en el primer round le dio una paliza terrible. Antes de irse a Italia, estuvo en este programa. Tuvimos una pelea mediática, en donde peleó el señor Franco Salatino, y el señor Gonzalo Patón Basile. En la cual, el señor Gonzalo Patón Basile fue ganador de la pelea. ичó el león de la montaña. Mentira, mentira. Le ha derrotado al león de la montaña. Que el león de la montaña, obviamente, tiene una sola pelea ganada. Cero patadas y todas perdidas. No voy a decir la cantidad perdidas, porque tengo para esa vergüenza. Pero lo que quiero decir, sí, es que es muy claro, que la única que tiene ganada, es porque el otro, o sea, que el reto, la persona que el reto no se presentó. Se le quedó el auto, entonces le dieron la pelea ganada, porque hasta ahora no hubo a nadie que le pudiera pegar. Bien, sí, pero patam, patam. Vamos de una cosa, otra cosa más. Primero le voy a mandar a la señora Ángela de Varela, la señora Ángela de Varela, que está embarazada, es la señora de Johnny. Un beso grande. Los adoro. Gracias por estar siempre ahí, haciéndonos las gambas, en las buenas, en las malas, en todo momento. Gracias. Que seguramente no se va a querer perder lo que viene. No, el martes que viene trate de no tener familia, porque yo voy a agarrar al pato. Para, 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 exactamente de eso quería hablar, un momento. Tranquilo, que está como loco ya, ya está poniendo loco. Bueno, en la pelea que tuvimos, el señor salió derrotado. No, señor. El señor Gonzalo Patón Basile se fue a Italia, le dio una parisa, vino con el título de vuelta. Y el tema es muy claro. Al señor, cuando vino Gonzalo Patón Basile, no lo llamaron de los programas. ¿Por qué? Porque hubo una pelea, al otro día, del chino maidano. Bueno, se olvidaron que Patón Basile es argentino, queridos. Un aplauso, por favor, para Patón. Le voy a hacer una entrevista en vivo de la pelea que él tuvo allá, que no vino ni con un solo rajunio. Y aparte de eso, en el programa próximo, lo vamos a tener acá, al retador, porque es retador. A mí yo quiero que vaya a la cámara y lo vaya a retar a la cámara para que el señor Patón Basile se presente acá en nuestro estudio. ¿Puede ser que vaya a retarlo a la cámara? ¿O deje de dar los mensajes? Pero mire lo que dice los cojitos. Tenga la cámara. Tenga la cámara. Vaya a la cámara y me agarre el celular. No, porque le están pidiendo que yo llegue ahí, ya. No, 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 yo miro esto. Estoy ahí, ya. Ah, el señor Gonzalo mató a Basile, campeón. El señor Gonzalo mató a Basile. Mire, mire, lo que dice esto. Lo espero acá, el martes que viene, si puede, si no tiene ningún compromiso, o al martes que usted pueda, dentro de estos martes, para que cobre de vuelta como ya cobró la vez pasada. Porque ganó la pelea por puntos porque el jurado fue comprado por usted. A mí no me asusta que fue a Italia, lo agarró a un ucraniano, que no sabemos si es húngaro ucraniano, no sabíamos la nacionalidad de Praga. Primer round, minuto 38. Te le trompado y lo noqueó. Ay, me tengo un poquito de sueño. ¿Qué le pasa a la otra chirusa? No, no, yo te... No, 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 no. ¿Qué le pasa a la patón que ya me desconcentró? ¿Quiere venir, vení? Si no quiere venir, yo te reto, te mojo la oreja. Y se terminó. Cuando quieras, avisá, ya va. Tiene mi teléfono. Ya va. Te desafío acá una pelea. Impresionante desafío, acá en el estudio de Franco Zalatino. Muy fuertes aplausos para el señor Sabatino. ¿Quién le va a aplaudir? Y no sé. La buchera, la buchera. La buchera, la buchera. No lo tiene nadie. La niña le aplaude. No sé, capitán. Y luego le aplaude. Pero esto te sale en guita, patón. Yo me voy. Todo esto te sale en guita, ¿eh? ¡Bien! 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 ¡Viva la guardia! ¡Viva la guardia! ¡Viva la guardia! ¡Un y! ¡Viva la guardia! ¡Tiene la buchera, patón! ¿Qué opinás de la pelea que se viene acá, Shayla? Tenemos el martes que viene próximo. Sin palabras. ¿Sin palabras? Sin palabras. ¿Pero vos decís que puede ganar, miroque? No sé, pero da miedo, ¿vale? ¡Da miedo! ¡Gaba la pinja, mire! ¡Gaba la pinja! ¡Sali acá! No quiero... No, no, no. Mensaje, mensaje. Hay mensajes. No, dejá los mensajes. Pasame su tiempo a mensajes, querido. Y vamos a presentar acá a Kine de vuelta. Sí, a Kine. Y vamos a cerrar el programa. Pasá que quieren besos de Shayla ahí, que están como locos. Dale, dale. Mande besos a todo el mundo. Sensuales, mire. Mandó besos. Besos grandes. No, primero le he. No, no. Prefiero los besos sensuales de Shayla que los suyos, Sanatino. No me gusta. Sanatino, ¿sabe quién es? Tomá. Hernán. Ese es Hernán de San Miguel. Es de los otros. Es de los dos figuresis que tenemos, que vino al cumple y todo. Hernán, los chavos, todos lados. Dale, dale, dale. Bueno, le mando muchos besos sensuales para él. Es enfermero. Hernán Nazcano se llama. Es enfermero. Ah. Y mire cómo la defiende, me dice Sanatino, no le digas Chiruza. No, ¿cómo la defiende? No, me dice, no le digas Chiruza, te defiendan. No, no, no. También es que la defiende a Cancelerita usted. Son cuatro copacahuetes. Vale, pídenle un beso de una vez. Pero no, ¿por qué Chiruza? Mejor porque no me decís princesa. Princesa. Ay, me dice princesa. A mí me gusta cuando me dicen eso. Chiruza quiere que la... A mí me gusta. ¿Qué, qué? Que me digan eso porque hay una persona que me dice. Una princesa. ¿Quién le dice eso? Ay, no me puedo decirme eso. A ti le traigo y vas toda la mierda que le dice princesa. No, 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 no. Chico, vamos a mandar los saludos que tenemos para cerrar el programa. Franco, ¿querés mandar saludos, agradecimientos a alguien, a quien sea? Le voy a mandar dos o tres saludos. A Mario Limusina, que realmente ha querido un servicio único, sensacional, impresionante. Todo el viernes con nosotros. Te esperamos hasta. Toda la noche, toda la noche. Todo el viernes con nosotros. Todo el viernes. Todo el viernes. De noche. Probablemente la limusina va antes, llévate, o dejan y... Char, claro, él estuvo ahí, paró la limusina, todo, vaciamos, tiramos, tiramos, todo, y llevamos. En París me va a ir a buscar a alguien. Y hubiese venido. La presa me toca. A Gastón Tomkinson, que nos abrió las puertas de Opium, nos hizo sentir como en casa, dejamos para la luz el guy y el teléfono. No, no, no. Te comiste. No, no, la verdad, comimos muy bien, tomamos, tuvimos bárbaros, gracias a Gastón por todo. ¿Bailaron? ¿Bailaron? y no era la función de gastón pero bailamos pero lo que estuvo que hace gastón lo hizo un sensacional 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 a todos los que vinieron y fundamentalmente a vos gracias 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 por todo lo que armaste el viernes para mí amigo y lo hago por cualquier persona que tenemos sacar el equipo aparte porque nosotros acá somos una pequeña familia sí así que vos sabes cómo ya accionamos directamente de esa forma disculpe también hoy porque tengo un programa de tipo y congestionado se habrá notado bastante claro también a la cámara algún saludo y yo te quiero agradecer por haber estado acá nuestro programa te esperamos todos los martes y la verdad es un placer que estés acá con nosotros porque nos caíste muy bien sos una compañía acá la gente te acepta porque parece que te acepta te manda mensajes están contentos y te veo contenta también muchísimas gracias bueno les comento que voy a estar participando con ustedes así que cuando quieran pueden mandar un saludo también saludo a mi familia quiero darle las gracias a dios y dejame de paso ya que esté acá anunciar una nueva fecha de un nuevo programa que va a comenzar el 9 de junio a partir de las 21 horas y no voy a dar el nombre todavía pero bueno gracias a daniel y a francisco que bueno me dieron en espacios y estoy feliz acá tenemos aparte una celebridad si vamos a estar todos juntos a ustedes no 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 van a estar conmigo a dónde nosotros te las 23 no llevo arranque sin mil seis horas no vale no importa yo voy a estar y última cosita para para terminar porque por ahí hubo gente que por ahí no ha escuchado que bueno el 7 de junio va a estar los chicos en lunático que esto queda en la localidad de Quilmes a las 21 van a estar tocando en vivo los chicos de la banda Exorus y le mando un saludo a los chicos así que bueno y también van a venir a tocar acá eso es seguro pero para tocar acá van a tener que traer algo de plata porque está pasando el chivo, gracias pero van a venir a los chicos mira ya dice que tienen que con 3 o 4 champán acá tenés acá nosotros nos pedimos plaza a los chicos que recién empiezan les pedimos escabio y yo también van a venir a tomar el champán no, 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 seguro bueno la verdad sinceramente un programa muy lindo del día de hoy el próximo martes va a haber muchas sorpresas vamos a estar en los musicales y vamos a estar en el Patón Basile este programa lo hicimos así hoy sin invitados porque teníamos a Sheila que debutaba acá en Cristevee y teníamos que contar todo lo que había pasado que no pudimos como tenía que ser porque no hubo cosas pero trajimos un invitado ¿quién es este aquí? no es invitado obviamente pero estoy diciendo que no trajimos ningún invitado sí, si lo trajimos nosotros en el auto es que se jode me lo tengo que llevar de vuelta ¿cómo que no trajimos ningún invitado? ¿yo qué soy? no, vos sos participante pero también estoy invitado no, sos integrante del equipo vos sos integrante del equipo no sos invitado no, ha sido que sí, ya lo hizo ¿para qué lo hizo? boludeces todo el programa es que me jode cuando yo digo que acá vienen Chirusa, Chichipío que cansa, se lo cansa la gente yo seguro que Sheila no va a ser una chica que va a bostezar en cámara no, no, no va a bostezar como antes bostez en cámara que se jode no va a hacer esas cosas Sheila, pero hoy es tu primer programa acá te voy a dejar que lo presentes a Giles no, lo voy a dejar presentar si, tengo ganas adelante, Sheila continuamos con mucho más ahí está Giles ahora está acá, mirá ahora está que soy yo, Aquiles él es Aquiles a ver cámara, por favor él es Aquiles le juro por Dios vamos de vuelta vamos de vuelta vamos de vuelta y continuamos no, no continuamos cerramos el programa con Aquiles porque se creen que lo estamos haciendo hacer de vuelta ven, ven, ven es malo hoy te estás en paro en la ría la gente igual no se da cuando no sos pequeño la gente está en la ría ven, ven, ven nomás cerramos el programa de hoy con un fuerte aplauso y lo recibimos a él con mucho más Aquiles 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 que ha venido un fuerte y otra vez y también para los fotógrafos cameramas allá para el control también gracias por todo que Dios lo bendiga a todos y quiero invitarle para que al que quiera bailar aquí vamos a ensayar Karina, Karina le gusta bailar vamos a ensayar un pasito Karina, Karina baila Karina quiere bailar también Karina es la chica de control Karina vení, vení, vení por favor te pedimos por favor ya que venía al programa venía a bailar Francisco, Karina vení, Melina si tienes un momento allá Karina les digo que es una chica que está en control que es muy bonita y que sale cámara es una belleza es donde se pega la cámara en mi socia en mi socia en mi socia en rebelde no sé de los negocios de estar no me quiero meter por favor en mi socia en rebelde ¿quieren ensayar el pasito antes de que comience el tema? decime cómo se llama el tema antes que ensayamos el tema más que tu amigo más que tu amigo no, ahí se va a terminar no, a Cris le va a los asturistas no, no, la tengo clara pero a los asturistas ahora sí con eso te pongo a al lado para hacer que hablo de amigo claro, ahí estamos di, sí, dale, dale vamos chile, salé chile, chile 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 quiero decirte esta noche sin vacilación que ya no va lo que traigo aquí en mi corazón me gusta tanto me enloqueces y no lo puedo ya ocultar chile 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 es un secreto Te quiero, se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho La vida ha latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho La vida ha latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Vaya! ¡Vaya! Y nos esperamos el martes próximo de 21 a 30 horas Con Franco Salatino, con Sheila y con todo el equipo ¿En dónde? ¡Es Cris, Cris, Cris ¡Vaya! 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 ¡Gracias!